Música Hablamos con María Ingracia Meréndez que ella también pertenece al casino, una mujer socia y allí hablábamos con el presidente y es verdad que antes pues era la cosa muy diferente a la de ahora por eso ya yo como mujer quiero que me cuente como ha sido su integración también en el casino y esta es la junta y además es madre de un famoso que queremos mucho, es muy simpático y nos reímos mucho cada vez que lo vemos en la tele, vamos a hablar de la feria, vamos a hablar un poquito en tertulia con ella que es una mujer que transmite mucho, es muy simpática y la verdad es que me encanta hablar contigo Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo está pasando la feria? Lo estoy pasando muy bien Siempre me voy a la amiga, que siempre te veo como muy buenas amigas Pues sí, gracias a Dios tengo muy buenas amigas, sí, todos los días estoy viniendo a la feria Y ahora con lo del casino pues estoy mejor ¿Cómo ves este año la feria? La feria la estoy viendo muy bonita ¿La ventailla, la gente con ganas de feria? Hay gente con ganas de feria, la verdad es que sí Y la Alameda está muy bonita, con las cofradías, la avenida del mar La verdad es que sí, que está habiendo mucha participación ¿Desde cuándo perteneces tú a la junta de casino? Pues mira, a la junta pertenecemos, yo creo que fue, las votaciones creo que ha sido en febrero Somos dos mujeres en la junta, Encarna Cantero y yo Somos las primeras mujeres en 99 años Y la verdad es que según dicen los socios, se está anotando Se está anotando a la mano de la mujer Y nosotros la verdad es que estamos muy contentas Y gracias a ellos, habéis formado ya grupos de socias, cada vez soy más Y está muy bien porque el casino es un espacio muy bonito Y mira que gusto que se está aquí He disfrutado también de las amigas, de poder hablar, de tomar algo Es un ambiente muy bonito para no solamente a la paraferia, sino para todos los días Sí, nosotros, nuestro punto de encuentro es aquí Y lo malo es que quedamos aquí y luego como todo está tan rico, la cocina está tan bien Que nos da pereza ya de movernos Pero que sí, cada vez hay más socias Como ven que hay mujeres, pues cada vez hay muchas que me dicen Mira que tengo a mi marido, ¿tú qué dices? ¿Me hago socia yo o hago a mi marido? Digo, no, no, tú, tú, que no hace falta más mujeres, venga ¿Qué ventajas tiene uno siendo socia del casino como mujer? ¿Qué ventajas tiene? Pues mira, la ventaja es la misma que tienen los hombres Todo, lo único que ahora ya podemos subir arriba Podemos echar nuestras partiditas de cartas Ya tenemos lo mismo que antes tenían los hombres Ahora lo tenemos las mujeres también Ya la igualdad Y ellos nada, el hombre lo llevan muy bien Ellos ya nos ven como una más Antes era de ellos, pero ya de todos ¿Qué te gusta a ti jugar? ¿Cuál es tu juego en las cartas? Pues mira, yo todavía no he jugado a nada Pero tengo mis amigas que juegan a la canasta Y me van a enseñar a jugar a la canasta Yo me apunto contigo a aprender también Venga, vamos a aprender dos o tres Porque yo tengo muchas ganas Porque a mí nunca me ha gustado eso de los juegos Pero ahora ya me estoy animando Claro, sí, es divertido Bueno, se ríe, se pelea de broma con otro Y además que tenemos nuestro sitio Que ya vamos a estar tranquilitas Además que aquí es nuestra casa Que aquí nos sentimos como en nuestra casa Yo aquí vengo con toda la tranquilidad Todo el mundo me conoce Y sé que cualquier día que me encontrara mal o algo Ellos saben quiénes soy Y entonces yo estoy aquí muy bien Yo estoy como en mi casa ¿Y cómo lleva lo de ser madre de un famoso? Bueno, pues lo de ser madre de un famoso Yo me he acostumbrado desde pequeñito Porque mi hijo yo creo que ha sido famoso Desde que estaba en la guardería Genio y figura siempre Entonces él empezó, empezó Y yo me han ido ya Hombre, yo antes en Marbella Me conocían como Marían Gracia Pero ahora ya me ven y me dicen Mira, ¿sabes quién es? La madre del monaguillo Y algunas veces me da así un poquito de corte Pero bueno, lo voy asimilando Habrá reído mucho Corea Habrá hecho muchas trastas Habrá sido un terremotillo Era un niño muy trasto, ¿eh? Menos más que fue el primero Y ya el segundo era más tranquilito Porque si el segundo llegase como es No sé Un manicomio, un manicomio Es que él inventaba unas cosas Pero era muy gracioso Porque lo que inventa Pues ahora mismo La hora que es Debe de llevar cuatro horas de viaje a Japón Bueno, sí que lo vimos en la tele Que lo mandaron para Japón Porque todo lo que traía Él no había ido nunca a Japón Así que ahora ya sé la verdad Que ha ido a Japón Ahora es verdad que va para Japón Esta mañana ha salido a las seis y media Ha hecho escala, creo, en Frankfurt Y ahora va Creo que son doce horas, me ha dicho él Así que A ver lo que trae de allí A ver lo que trae de allí Porque vosotros ya sabéis lo que él trae Pero bueno, nos reímos mucho Espero verlo este verano también mucho por aquí Pero verlo mucho este verano Por Marbella, ¿no? Que vendrá Sí Si, vendrá es Mi nuera Mi nieta Porque él tiene una niña con diez años Que es mi niña Porque yo tengo dos niños Y ella es mi niña Así que sí Que vendrá Yo espero que sí Y bueno, ya me imagino Que también lo habrá echado de menos Que se va siempre también A presentar programas Y está afuera Porque no se echa de menos Más cuando unido con tanta alegría Y que está gracioso Que los hijos se echan mucho de menos Pero mira, te voy a decir una cosa Yo también estoy mucho tiempo allí Yo estoy mucho tiempo en su casa con ellos Porque mi hijo es el clásico hijo Que todavía le gustan las comidas de su mamá Fíjate tú los años que él lleva fuera de Marbella Pues todavía es Me gusta lo de mi madre Que cuando voy me tiene que hacer su comidita Pues él todavía Espera que vaya mamá Y nada más llega por las puertas mamá Las patatas en amarillo Las mergas pachuelos Las comiditas de siempre Porque mira, mi nuera Le hace su comidita Pero el punto de mamá Pues no se lo da Y él quiere que vaya su mamá Y a la niña también la tenemos Muy conciencia con la comida Y a mi nieta le gustan mucho Las comidas de su abuela Las comidas de Marbella Porque también a mí me la enseñó A ser mi suegra Mi suegra fue ¿Qué ingredientes tiene? Una recetita Que vaya yo aprendiendo A ver, dame esa recetita De eso que has dicho Que me ha sonado muy bien Ahora he estado con un compañero tuyo en la tele Una tele a nivel nacional Todavía no la han puesto Sale el día 27 Creo que a la una y media ¿Qué es un programa de gastronomía? Es un programa de comida Es que no sé si se puede decir Con Dani García Sí Con Dani García lo queremos mucho Y es un encanto Además, fíjate, de ronda Ha triunfado aquí también Y es una maravilla Un beso Sí Sí, él viene aquí mucho Él está aquí mucho con nosotros Antes de ayer estuvo aquí ¿Y yo había hecho? Cuéntame, ¿qué había hecho? Pues mira, hicimos solomillo Wellington Hicimos Pero bueno, el que lo hizo fue Dani Yo lo único que hice fue Cortarle la cebolla Le preparaba ¿De pinche? De pinche, yo de pinche ¿Has aprendido a hacerlo el solomillo? Sí, porque yo tenía muchas dudas Tenía muchas dudas Porque a mí no me salía bueno Pero ya Dani me ha enseñado Cómo lo tengo que hacer ¿Y qué ha aprendido? Ahora que nos diría cómo lo tenemos que hacer Pues mira Solomillo va envuelto en un hojaldre Entonces el hojaldre hay que darle Hacerle un boquetito Para, como para que no reviente el hojaldre Entonces ella me enseñó También me ha enseñado Cómo tengo que hacerle el champiñón Ponerle el foie Que sí, la verdad es que le salió riquísimo Está muy elaborado ese plato Está elaborado Pero no es difícil Cuando tú lo ves de hacer Bueno, también es un profesional Cuando tú lo ves de hacer Dice tú Pues fácil ¿Sí? Y luego ya me dijo Dani Que iba a venir un día a mi casa Que le tenía que hacer un plato Y le digo Dani, te puedo hacer el gazpachuelo Y entonces ha quedado En que va a venir un día a mi casa Y le voy a hacer el gazpachuelo El gazpachuelo es un plato Muy típico de Málaga Que siempre con la maonesa Con la maonesita y tal Y estaba buenísimo Pero se come mucho en Málaga Porque luego en Sevilla No lo he visto Y no lo conocen ese plato Mira, mi nuera es de Cartagena Entonces ella no sabe hacerlo A mi hijo se lo tengo yo que hacer Es difícil porque se puede cortar Y es darle el punto Con la que esté templadita el agua Para que no se corte la mayonesa Sí, si lo sabe hacer Ya no es difícil Porque tú haces la mayonesa Y le vas echando el agua calentita Poquito a poquito Y lo vas como trabando Y la verdad es que Es que queda perfecto Y también tiene muchas variaciones Porque si quiere lo haces con patatas Con arroz También le puedes echar un poquito de rape Y una gambita Y una almejita Que es que tiene mucha variación Para hacerlo Y la verdad es que está muy rico Mi hijo ya te digo El pequeño mío no No mucho del gazpachuelo Porque él dice Eso de mayonesa con agua No le va Pero serio, sí Serio que es muy de Marbella Yo ahora mismo no sé si es Marbellí Es Marbellí, ¿no? Marbellero Marbellí, ¿no? Marbellí, ¿no? Yo creo que todo está bien dicho Tanto Marbellí como Marbellero Son palabras que están muy bien dichas Pues mira, ya Ahora sí Vamos a ver Mi hijo dio el pregón en el 14 Fue el mejor pregonero de la historia Vaya, vea ese de pregón de dentro Con una sencillez Qué bonito Fue muy emotivo Se acordó mucho de su padre La verdad es que nos nombró a todos Todos Y la verdad es que la gente de aquí de Marbellí Cuando yo las veo Todos los años con el pregón Me dice Qué buen pregón dio tu hijo La verdad es que Todos han sido buenos Todos han sido buenos Pero también Como se dedica al humor Pues también metía en muchas Muchas cositas de humor Para que no se haga Los pregoneros Muchas veces Es verdad que todo lo hacen bien Pero hay verdad que pregonero Que se hace muy pesado Muy largo Y no se hace tan ameno Como el de tu hijo Que se hizo muy ameno Se hizo que la gente quería más Quería más Pero mira El pregón lo tenía escrito Y no lo habíamos visto nadie Ni su mujer Ni yo Bueno entonces la niña era pequeñita Era sorpresa Fue para nosotros una sorpresa esa noche Y luego me lo dedicó Luego tuve yo que salía a recogerlo Fue muy bonito La verdad es que Dice mi madre Va a recibir Como decía Un aluvión De alegría Algo así Hoy le voy a dar Mucha alegría Yo a mi madre Y la verdad es que Mis dos hijos Siempre me dan Mucha Muchas alegría Merece que eres Vamos a un encanto No, no Ellos que son muy buenos hijos Que yo he tenido mucha suerte Con mis hijos La verdad que sí Buena De verdad Te felicito por ello Y te doy la gracia por atendernos Por habernos conseguido Y espero que sean muchas más Y hablemos de cocina Que a mi me gustan mucho Estas cositas Que mira Que aquí en el casino Tenéis vuestra casa Que estamos haciendo baile Me llamas Aquí estoy yo Vale Si, si Aquí estamos haciendo cosas muy bonitas La verdad que estamos poniendo Muchas de nuestra parte Que queremos que sí Que todo el pueblo de Marbella Pueda Pueda venir Y estar con nosotros Si Muchas gracias Un beso muy grande Inmobiliaria Gilmar Costa del Sol Ha patrocinado este espacio